La canoa, un paisaje de radio. La canoa, un paisaje de radio La canoa, un paisaje de radio Se armó una linda rueda aquí en la canoa esta mañana, una linda rueda que tiene como pretexto un libro, pero que tiene como pretexto también la música, un libro vinculado a la música que ya está sonando aquí esta mañana, Cristel. Sí, exacto, como ya veníamos diciendo desde el principio del programa, hoy es el programa de las raíces, digamos, empezamos hablando de Paul McCartney y ahora vamos a hablar de OPA, este trío fundamental que sentó muchas de las bases de lo que luego se construyó como la música uruguaya, la música popular uruguaya. Y para eso tenemos en presencia aquí a Ana Tipa, que se encomendó la tarea de escribir sobre el disco Magic Times de OPA. Ana es licenciada en Bellas Artes por la Universidad Pietro Banucci de Perugia. Estudió realización en cine y TV en Caracas y Berlín. Es traductora del alemán y redactora. También publicó artículos sobre música, arte y cultura en las publicaciones Tango Danza, en Radar de Página 12 y en la revista Dosier. Y además, por supuesto, con su productora huerfanita films, ejerce mayormente como cineasta y realizadora independiente. Buen día, Ana. Muchas gracias por venir. Gracias por la invitación a ustedes. Y para completar esta rueda, nos también tuvimos como el atrevimiento de invitar a un colega de la casa, a Cángel Atienza, que no necesita presentación, pero lo vamos a presentar igual, que es productor discográfico, editor y creador del sello Perro Andaluz. Gracias, Cris. Gracias. Gracias a las revistas y yo de venir. Dí luz y entré. Ángel Atienza, querido compañero también de Babel FM y otras de las radios públicas. Divino, divino. Claro. Gracias, Diego. Acá lo invitamos un poquito en su rol de editor y productor discográfico, entre otras cosas, responsable de una belleza que está acá en la mesa. Ahí está. Vamos a ponerlo junto al libro. Tenemos el libro de Ana y uno de los discos editados por Ángel, el Back Home de Opa. Bueno, empecemos por el principio, Ana. Este libro, como ya contábamos, es parte de un ciclo, una serie que se llama Discos, donde cada autor habla sobre un disco en particular. Siempre es sobre un disco como que los interpeló especialmente. Y este disco a vos está también unido a tu personalidad o a tu ser musical. Contanos cómo se creó este vínculo con este disco. Bueno, lo cuento en el libro, entonces es un poco spoiler contar este... Un poquito de spoilers vamos a hacer acá. Vamos a... tenemos autorización para hacer un poco de spoiler. Sí, este disco viene prácticamente de mi adolescencia. Tengo un vínculo con este disco inconsciente en aquel momento, como casi todo lo que pasa en esos años de la vida, ¿no? O sea, uno se vincula con algo sin pensarlo demasiado, a través de las emociones muy inmediatas. Y tenía en aquel entonces un casete que alguien me había dado, que ya no recuerdo quién es, y lo más cómico, lo que me parece ahora, después de haber escrito todo esto, me hace mucha gracia que en aquel entonces yo no distinguía un disco del otro de Opa, porque estaban todos juntos en ese casete. De un lado tenías el Golden Wings y del otro el Magic Time. Exactamente. Entonces, cuando tomé la decisión aprobada por el editor de escribir sobre Magic Time, ahí tuve como que desenmalezar los temas de uno y del otro, porque para mí eran como una unidad. Y bueno, fueron los discos que Opa grabó en Estados Unidos. Entonces, de alguna manera, no era del todo ilógico, pero tenía que concentrarme, sí, en Magic Time nada más. Ahí está, bueno. En el libro se atraviesan diferentes temáticas más allá de la música, que también te tocaron a vos de primera mano, que es el exilio. Justamente, vos contás en el libro que te llevas este disco, este disco en cassette, atravesás, o no sé, no te vas, de Uruguay con este cassette en mano, justamente es un disco, como decís, que también fue grabado en un exilio voluntario, digamos, de los tres músicos. Sí, ahí encontré uno de los primeros paralelismos entre, bueno, mi propia vida y el surgimiento de este disco, ¿verdad? Curiosamente, hay también una fecha. Esto, bueno, es una de esas grandes casualidades que muchos quieren interpretar como señales de algo, pero bueno, creo que es simplemente una coincidencia, ¿no? Que la fecha en la que yo me voy es la misma en la que ellos se van, muchísimos años antes, pero coincide la circunstancia del exilio. Entonces, ahí sí encuentro un vínculo inmaterial con esta situación que ellos viven, que es diferente de la mía, pero hay algo también difícil de describir, quizás, que es esta circunstancia, ¿no? La que uno está en un lugar que no es el suyo, que es simplemente diferente. No quiero darle un juicio de valor de ningún tipo, pero que te hace estar de otra manera y que te transforma también casi en otra persona, ¿no? Porque es una experiencia importante, muy marcadora. Claro, y esto de, las vamos a nostalgia, ¿no? De tener que estar en otro lugar y mirar con otros ojos al Uruguay, en este caso, escuchar su música de otra forma. Es que es casi una necesidad humana, ¿no? Que todos tenemos, la de saber quiénes somos, identificarnos con algo, ¿verdad? Entonces, al encontrarnos en una realidad que nos resulta completamente ajena, aunque en definitiva podría decirse que, bueno, Estados Unidos para ellos, en mi caso era Alemania, en el fondo tan ajena no es. Pero sí, o sea, para un uruguayo muy joven, toda esa idiosincrasia muy diferente, una sociedad que funciona de otra manera, que tiene de pronto otros valores, otras visiones, te golpea mucho. Entonces, sí, necesitás tener algo de lo que agarrarte, por decirlo de alguna manera. Y la música que evoca lo que sentís como tuyo, sí, cumple esta función. Ese cassette de OPA en sus dos lados fue como tu cable a tierra montevideana, digamos. Diría que sí, porque si bien yo todo esto que hacía lo hice voluntariamente, nadie me obligó ni a irme ni a estar donde estaba en absoluto, pero eso tenía una dificultad. Entonces, como te digo, necesitaba un apoyo. Claro. Sí, y ese cassette, entre otras cosas, sí, y otros cassettes quizás lo fue. Ahí está, bueno. ¿Por qué este libro? ¿Por qué te dijiste voy a meterme dentro de Magic Time y también dentro de tus propios recuerdos y tus propias memorias? También ponerlas a prueba, porque también tuviste que probar tu propia memoria sobre tu propia vivencia. Sí, sí, correcto. ¿Por qué ese libro o por qué ese libro sobre ese disco? Porque, bueno, esto me invitó a escribir el director de la colección. Que a Gustavo Bordesio. Claro, a Gustavo Bordesio. Lo conozco hace muchísimos años y, bueno, él conoce mi obra, pero mi obra como cineasta, porque es lo, bueno, lo que he hecho, lo que ha trascendido un poquito hasta el momento. Y creo que eso siempre le gustó mucho y, bueno, conocía lo que he escrito un poco a este nivel de artículos y me invitó a escribir para la colección. Además, en aquel momento buscaba que hubiera más chicas. Vamos a decir que a la serie de discos le faltan plumas femeninas. Están empezando a parecer cada vez más. Sí, ahora están, bueno, ayer conocí a una, a la que me sigue, que también es una chica. Número 24 de la colección. Este es el 23. Este es el 23 y el 24 también es de una mujer. Bueno, a mí estas calificaciones, yo sé que no estoy muy a la altura de los tiempos con esto, pero no me siento muy cómoda. Creo que los que creamos algo, bueno, no lo hacemos desde nuestro género. Entonces, lo dejo ahí. Pero bueno, por supuesto que me interesó muchísimo y, bueno, le propuse escribir sobre Opa. Y fue en aquel momento, en aquella mesa de café con Gustavo Verdecio, que nos pusimos a pensar cuál era Magic Time y cuál era Golden Wings. Entonces, fue así. Ahí está. Bueno, también, este, vos tenías el disco o los dos discos porque alguien te los copió. Y acá vamos a meter a Ángel la conversación. En ese momento me imagino que era difícil conseguir los discos de Opa porque eran editados en Estados Unidos. ¿Vos podés reponernos un poco la historia de cómo llegan los discos acá a Montevideo? En realidad, este, lo que estamos esperando es tu libro, Cristian. No sé si es para la colección de... Bueno, tuve conversaciones. De esto algo o para la mía propia. Así que también podemos hablar para seguir trayendo chicas a los libros. Porque me quedo girando, ¿viste? Y como están hablando entre ellas, digo, uno no puede meterse. No, no, no. Por favor, Ángel. Lo apunto. Hay que dar con la... Esto, ahí está. Exacto. Pero volviendo a tu pregunta, en realidad, los discos de Opa salieron en tiempo y forma acá. Bien. Porque esos, es un sello medio independiente en Estados Unidos, pero que tenía contactos con RCA. RCA le hacía la distribución. Entonces, Carlos Dumpierres, que fue un gran amigo vinculado con el tema de la producción discográfica y también en la parte radial, ¿no? Fue director del Dorado, etcétera, etcétera. En su momento era director de RCA acá, melómano, y los editó en tiempo y forma. Los dos discos. Pero ¿qué pasa? Las comunicaciones eran otras en aquellas épocas. O sea, no había ni siquiera televisión color. Entonces, eso fue dificultando un poco el tema de la difusión de la música en sí. Y a título personal te diría que en aquel momento, creo que lo hemos hablado en algún momento con Diego, de los orígenes de cada uno. Yo estaba para la música disco, tenía una discoteca y estaba para los bailes. Y los discos de Opa para mí fue un quiebre y a partir de ahí yo me enganché con la música uruguaya. Así que fíjate vos la importancia de estos discos también y de cómo cambian la vida de las personas. Pero esos discos no tuvieron mayor difusión. En el libro está, contás la experiencia de Lito Nevia que le dieron. Ah, sí, sí, sí. Carlitos le dio un montón de discos para difundirlos en Argentina porque es como que, nada, habían publicado un montón de discos acá que no se vendían. Pero Ángel, ¿eso crees que realmente fue así? Sí, totalmente. Yo lo reproduje pero con una sombra de duda. ¿Cómo este hombre le pudo haber dado 100 discos a Lito Nevia? Totalmente, porque además no te olvides que en realidad los discos se hacían más cantidad de lo que se puede hacer ahora, cuando se publicaba un disco. Acá se han publicado discos de grupos ignotos de todas partes del mundo y vos decís, ¿cómo puede ser? Bueno, porque la industria estaba en ese sentido, o sea, se sacaban discos como galletas. Y de repente, yo no sé exactamente la cantidad de discos que publicaron en su momento de Opa, pero me atrevo a decir que eran por lo menos 2.000 discos de cada uno, lo cual era igual un disparate. Y así está la cosa, que después iban a las liquiaciones directamente y comprabas esos discos por 2 pesos. Bueno, está la experiencia que también la cuento en el libro porque ella me la contó de Mariana Ingolt, que lo encuentra en la Casa Sapelli. Claro, sí, 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 sí. ¿Sabés lo que era la Casa Sapelli? Vos sos muy joven. ¿Cómo no? Sí, claro. ¿Cómo no? Era un bazar de electrodomésticos, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, donde ella misma lo cuenta, entre lavadoras y televisores y una cajita con discos, entre los cuales estaba Magic Time. Claro. Claro, y muchos otros discos, o sea, podemos extendernos a lo que es la industria discográfica, etcétera, etcétera. Yo compré un montón de discos a 10 pesos, de discos que ahora valen 1.000 dólares, o sea, es una locura pensarlo. Pero volviendo al tema, cuando salieron los discos acá, había muy poca gente que realmente compró ese disco teniendo la posibilidad. Claro. O sea, que fue una gran posibilidad de que la música estuviera presente y, sin embargo, no pasó demasiado. Estamos hablando de que fechas, pongámosle fechas a... 77, 77 salieron los discos, 78 estoy hablando un poco del momento que podías tener la oportunidad de comprarlo y que, nada. De una banda originalmente integrada por Hugo, Fatoruzo, Osvaldo, su hermano, y por Ringo Tillman. Ringo. Ahí está. Tres, ¿no? Inicialmente, por lo menos, ¿no? Totalmente, sí. Ahí está. En realidad, Opa fue ese trío. O sea, después hubo como una fluctuación de colaboradores, bueno, Rada. Sí, sí, mucho más. Pero no fue que los integrantes fueron estos tres. Ahí está. Sí. Primero es Ringo el que emigra a Estados Unidos, especialmente a Nueva York, y cuando se entera por ahí que los Shakers se habían disuelto, ahí dice, tengo que llamar a mis amigos, a los Fatoruzo, para que vengan a tocar acá, porque le había encontrado como una movida interna de tocar en bares, ¿no? Siempre por un tema económico, ¿no? Claro. Porque, bueno, ellos acá no... me parece que no se ganaban muy bien la vida. Absolutamente. Ese es el gran tema. El tema es la supervivencia. Claro. Y venían de la experiencia con los Shakers, que realmente fueron básicamente estafados, ¿no? Contratos donde eran absolutamente abusivos y de los cuales recibieron chirolas, lo que era la venta de discos y además en las shows en vivo. Entonces, bueno, no estaban en una buena situación económica los Fatoruzo y decidieron aceptar la invitación y irse a Estados Unidos. Yo creo que en esos momentos, digo, viéndolo un poco desde mi propia experiencia, hay toda una mezcla de cosas, ¿no? Sí, está sin dudas el factor económico que uno, al no tener una buena supervivencia en su lugar de origen, como que se proyecta económicamente hacia otros lugares. Pero también está lo que significa en ese momento conocer el mundo, conocer otras realidades que te abren millones de puertas, no necesariamente económicamente, sino de conocimiento, de experiencia, lo que significa ya no estar limitado a Montevideo, sino de pronto tener, bueno, el primer mundo, por decirlo de una manera fea, totalmente a su alcance con todo lo que se producía en aquel entonces, bueno, en música muy particularmente y en cultura en general, ¿no? O sea, creo que eso también es un gran motor y fue un gran motor también para ellos. En particular para Ringo, estoy segura de que fue así. O sea, las... Por ejemplo, esto también lo cuento en el libro, un spoiler tras otro, ¿no? Pero esto de las motos, ¿no? A él le fascinaban las motos, entonces el hecho de que un amigo trabajara con la Harley Davidson en Nueva York, que eso para él fue un gran empujón. Claro. Claro, no suena muy musical ni muy artístico, pero ese tipo de cosas, ¿no? Eran jóvenes que tenían otros intereses. Exacto, porque viste que cuando a esa edad, digo, yo me acuerdo muy bien, qué sé yo, te llaman la atención una cantidad de cosas que, bueno, después las vas descartando. Pero que no es solo lo económico, ¿no? Claro. Antes de seguir con la cronología y meternos en el disco, me gustaría saber, Ana, cómo decidiste encarar esta historia, porque cada disco, cada libro de discos es diferente. Este en particular, fuiste bien para atrás y te metiste en una investigación bastante exhaustiva en lo que es las familias, el barrio, la comercial. ¿Por qué decidiste darle ese enfoque? ¿Y cómo laburaste la investigación? Cómo laburé mucho. Sí, la verdad es que laburé mucho, pero lo hice con mucho gusto. Me interesó mucho buscar ese origen. ¿Por qué? Porque me interesa eso, tratar de comprender, porque uno no lo comprende verdaderamente, pero tratar de comprender cómo surgen las cosas. Las cosas. En este caso concreto, un disco o más bien una obra musical de un grupo, de una banda que sentimos como trascendente. ¿De dónde sale todo eso? Porque quedarnos en los halagos de lo buena que fue esa música, de lo importante, para mí es algo que está bien, pero es superficial. Mi forma de encarar las cosas es otra y es desde una especie de análisis, ¿no? ¿De dónde sale todo esto? Y bueno, llego así a que esto sale de la infancia de estas personas en un barrio montevideano que tiene una gran incidencia en todo lo que va pasando después. Y del barrio lo pasamos a estas juventudes, bueno, de shakers, de amantes de las motos. Y luego tenemos lo que era Estados Unidos en aquel momento, ¿no? O sea, eso tiene una influencia tremenda que, claro, yo no puedo vivir de primera mano. Esto lo hago a través de la investigación pura y dura, que es algo que también me gusta mucho. Y bueno, me preguntas por qué y por qué este punto de partida está mi vivencia personal y está esta búsqueda de lo que son los orígenes de las cosas, sobre todo de la creación, ¿no? ¿Dónde está el origen de una creación? Suena muy bíblico ahora, ¿no? Parece que estoy buscando el Big Bang, ¿no? Pero un poco sí. Sí, claro. Sí, claro. Sí, bueno. Un poco sí. Y bueno, o sea, con esto de ir los conductores que venía diciendo, hay muchas coincidencias que vos también vas retratando, que son coincidencias, pero están como bastante, aparecen, digamos. Son buenas para la literatura, ¿no? Este tipo de cosas, creo que a todos algo como que nos resuena, aunque en el fondo no tengan ningún significado, o yo no haya podido encontrarles ningún significado verdadero, digamos, o asible, pero sí, son buenas para los relatos. Por ejemplo, me quedo con una fantástica, que fue que los fatoruzos llegan en el momento que se estaba por hacer el festival de Woodstock. Ah, eso es increíble, sí. Y ellos no van, decidan no ir, les parece un montón. Y porque les da miedo, directamente. Claro. Porque imaginate, bueno, aunque digo, los fatoruzos particularmente, no eran unos pueblerinos, por decirlo de alguna manera, venían de toda la movida de Buenos Aires. O sea, tenían una gran experiencia construyendo su vida y eran unos chiquilines. O sea, que ya tenían cierta madurez de tener que ganarse el pan de muy jóvenes. En este caso, con la música, ¿no? Para divertirnos. Pero además, ¿cuánto tiempo, vos sabés, capaz, mejor esto? ¿Cuánto tiempo estuvieron con los Shakers enfrentándose a la fama? Porque aquello fue la fama, ¿verdad? O sea, tener fans y conciertos y discos, hasta videoclips hicieron. Totalmente fueron cuatro años, terrible. Fueron cuatro años de estar trabajando a destajo. Exacto, ¿no? Viviendo en pensiones, además. Porque hay muchas cosas para hablar. Sí, sí. Pero viviendo en pensiones. Vamos a entenderlo, ¿no? Vivían en hoteles o cada uno en su casa. Lo único que lograron conseguir fue la casa paterna, comprarle a Josefina la casa, ¿viste? Es lo único que siempre se menciona, pero que tampoco era nada del otro mundo. Estás hablando de los hermanos Faturuso. Exacto, sí, claro. Ahí en la comercial también. En la comercial. O sea, pero no fue otra cosa. Y todo eso trabajando realmente. Trabajando. Claro, pero a nivel de vida, digo, no eran unos niños tímidos a los que uno se... Yo no me habría imaginado que les iba a dar miedo ir a un festival de música. Claro, claro. En aquel entonces esto de los festivales de música que hoy en día parece como tan supernatural y que cualquier joven va, no existía, ¿no? O sea, Woodstock era el segundo de la historia, ¿verdad? Antes había estado en Monterrey. En este formato de varios días, en un predio lejano. Miles de personas, varios días, como que todo eso. ¿Dónde van a dormir? ¿Dónde van a ir al baño? Es que eso es lo que dice Hugo. No lo inventé yo. Esas son palabras textuales de Hugo. Y que bueno, un poco te podés identificar con eso, ¿no? Sí, claro. Pero sí, es una gran coincidencia. Y luego hay una imagen muy potente, que esta viene de Ringo, que él va manejando y se tiene que abrir paso entre la multitud que va caminando para ir a Woodstock. En el momento es que ellos van a grabar su primer disco. No, no van a grabar el disco, sino que van a hacer una prueba en el restaurante, en el que después van a tocar, porque Ringo había apalabrado a estas personas del restaurante, de este restaurante de Italoamericanos, diciéndoles que él tenía un trío fabuloso y que iba a atraer cantidad de gente, pero bueno, era todo totalmente en el aire, ¿no? El trío no existía. Entonces, bueno, van, improvisan como todo, ¿no? ¿Verdad, Ángel, que la improvisación en todo ese proceso juega un papel? Sí, estaban preparados para eso, ¿no? O sea, porque yo de muy chico ya estaba preparado, eran músicos de jazz, vamos a entender, era otra cosa. Se metieron en un terreno que para ellos era muy fácil. Hacer las canciones de los Beatles, que aparte lo venían haciendo muy bien. Claro. Exacto. Y fueron como músicos profesionales, vamos a entendernos también. O sea, mirá lo que está diciendo. Se fueron a probar a un boliche para ir a tocar, que era lo habitual, tener músicos en vivo, en boliches, y era un grupo más a probarse. Pero bueno, venían con un background, como se dice, muy potente a nivel musical, porque podían tocar lo que quisieran tocar, ¿no? Claro. Imagínate que la gente les pedía, les pedía temas. Lo digo porque, bueno, no sé si llegaste a esa parte, pero digo, ahí hablé con un par de espectadores. Ah, sí, eso es maravilloso. Sí, yo sigo spoileando, ¿puedo seguir spoileando también? Bueno, sí, pero en realidad el ánimo es que la gente vaya a buscar el libro y ahora vamos a contar porque también se va a tener su presentación. Lo dejamos ahí porque eso es genial. Vamos a adelantarnos un poquito. Vamos a dejar alguna de estas tipo joyitas que has encontrado en esta historia, las dejamos un poquito para que la gente las encuentre cuando lea el libro y vamos a irnos entonces directamente a este disco Magic Time, darle un poco de contexto a la gente. Es un disco que es el segundo, grabaron en Nueva York. También, perdón, en San Francisco. Sí. En San Francisco, perdón. Y en colaboración con este músico brasileño que fue, también los había como, digamos, adoptado un poco y había trabajado junto a ellos, que es este famoso Ayrton Moreira. Sí. Que también eso llevó otro tipo de conflictos. Sí, bueno, este tipo de conflictos son más comunes, ¿no? De lo que uno cree en todo el mundo de la creación. Esto de los juicios, las demandas, los, bueno, son bastante comunes. Acá en particular, bueno, lo que pasó fue que ese tema o ese, en realidad ni siquiera llega a ser un tema completo, ¿verdad? Son ocho compases. Los ocho, los famosos ocho compases. Luego, como también cuento en el libro, seguimos spoileando. Es como imposible, ¿no? Esta parte de la historia un poquito más conocida de la creación de que estos ocho compases luego son remixados y terminan en una canción muy, muy famosa. Exacto. De la cual Hugo no estaba acreditado originalmente. No. No, porque, bueno, porque estas cosas, cuando uno está un poco en esto también te das cuenta, o sea, yo no estoy en la música, pero por ejemplo en el tema del cine, ¿no? Pasa mucho esto, ¿no? O sea, te das cuenta a veces lo difícil que es prever. Claro. Y como decías, o sea, basada en una creación muy, este, desde la improvisación. Donde cada uno aporta una parte y bueno, la cosa sigue y se va creando. Bueno, y es la historia también, ¿no? Porque casos como estos fueron los que fueron ayudando a ir mejorando las leyes de lo que son los derechos de autor. Acá tenemos un dato clarísimo y que bueno, le tocó a Hugo en este caso. Pero son las cosas habituales también entre músicos. ¿Cómo podés medir en el momento de una creación y esta parte es tuya, esta parte es mía? Ayer fuimos a ver a Paul, ¿no? Y ahí tenés clarísimo, este, de que Yesterday, por ejemplo, era una canción de Lennon y McCartney. Y después de muchos años, este, Paul consiguió que Yoko le dijera, está bien, es tuya. Y ahora firma como Paul McCartney y Yesterday, cuando fue una canción de Paul y no de Lennon. Pero en su momento firmaban juntos, porque los dos amigos decían, bueno, nuestras canciones las firmamos juntos. Y ya en aquel momento tendría que haberla firmado, ¿no? Paul le hubiera dicho, si se hubiera dado cuenta. Dijo, no, él en su momento lo hizo, pero con los años dijo, no, no, para un poquito, esta canción es mía, ¿viste? Y entonces cómo puede resolver. Mientras sos amigo, ¿viste? Son cosas que, bueno, firmamos todos juntos. Y el caso que concretamente se marca, y nosotros sacamos la bandera uruguaya junto a Hugo y dice, eh, Ayrto tendrías que haberle dado lo que merece. Sí, realmente, porque Hugo desde su lugar, este, quiso, no, para un poquito, esto, no te estoy pidiendo que me des toda la plata, pero dame un poquito en realidad. Este, lo justo sería un porcentaje de la canción, cuando Ayrto le tiró cinco mil dólares de no sé cuántos miles de dólares que ya venía ganando solo por ese tema. En fin, son cosas que... El tema es algo que es muy antipático, pero que, bueno, yo también he tenido que aprender lo que ampara la ley. Claro, y todas las regulaciones, y en el caso tuyo, con las películas, todos los permisos que tenés que sacar antes de mostrar una sola imagen. Si te olvidaste de sacar alguno. Porque al otro día, la tía o la ex novia de alguien viene y te dice, no, esto no te pertenece. Sí, sí, digo que no digo que esté mal, pero es muy complejo. Muy complejo. Y imagínate en aquel momento, ¿no? Estamos hablando de hace unos cuantos años, y bueno, y estamos hablando también de esto que subrayó Ángel, ¿no? De la creación en improvisación, que bueno, vos tenés como que abandonar eso para empezar a pensar en registros, en papeles, en abogados, en... ¿no? Está un poco reñido, ¿no? Una cosa con la otra. Total. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. O sea, tuvo también un corte seguramente de vínculo en una época, la cual además en todo caso la canción que aquí jugaba un papel prepondente era otra, era otro tipo de música. Las comunicaciones, digo, había que pedir una llamada internacional y se mandaban cartas escritas a mano. Pero ¿cómo definirías vos, Ángel, como editor, tanto Ángel como Ana, como editor de discos, la música que hacía OPA? ¿No? Porque era muy distinto, la música de repente circulaba en Uruguay, por un lado la que se permitía en tiempos de dictadura poder escuchar por la radio, y después la otra, la subterránea. La canción popular que jugaba su papel, llamada por algunos de protesta, en fin, de distintas maneras, no música popular uruguaya, bueno, lo que proponía OPA iba por otro lado. Yo creo que era lo mismo, hacían música, no tenían que decir libertad, ni tenían que decir fuera milicos, o qué sé yo, lo que vos quieras. Pero la música era la propia libertad, y ellos estaban tocando todos los días, no sé cuántas horas, y entre medio podían meter algunos temas de su propia creación, y era lo que les daba la libertad en ese momento de sus propias vidas. Y una búsqueda artística, porque lo fundamental en este caso es la búsqueda, esto es la búsqueda real de ellos, concentraba todos sus conocimientos, etcétera, etcétera, y eso es justamente lo que después a nosotros como público, de repente nos llega el hecho artístico. Claro, a su vez es una ruptura enorme con lo que fue Shakers, ¿no? O sea, de Shakers, ¿no? Los mismos protagonistas, o casi, dos al menos fundamentales, pasan a formar OPA y es otra música. Casi, casi, ahí yo te diría casi. Es como que se da como una almaga natural. No tanto, ¿no? No, exacto. Porque a mí me parece que la ruptura no es tanta. Ahí yo diría que no. Si te pones a escuchar, porque yo me puse a escuchar Shakers, para, bueno, para escribir este libro. Es una continuación, ya hicieron el candombe en el tercer disco de Shakers, metieron, metieron, este, Pelín, que era bandoneonista, porque toda su familia era bandoneonista, metieron un bandoneón, este, en un disco de, es como los Beatles, digamos, ¿no? O los Beatles hacían arreglos de cuarteto a cuerda, o con vientos, etcétera, etcétera. Bueno, ellos pusieron un bandoneón, pusieron, este, el candombe dentro de la música. Era una continuación. Claro, en el espíritu, ponemos en la concepción musical, ¿no? Absolutamente, sí. Sí dejaron de cantar en inglés para cantar en español, ¿no? Cuando había letra, texto, ¿no? Sí, sí, porque pasó en el ángel. Guay, no me escuelas. Eso como que se descontaminó un poco, ¿no? Sí, no. Ya en aquellos años se empezó a... Eso sí era una dificultad para ellos, el hecho de tener que cantar en inglés allá, siendo que no sabían cantar en inglés. La verdad que eran otros roditas, con las letras que hacían y después cuando las cantaban. Pero es maravilloso, es maravilloso. Y esa era una gran dificultad que tenían allá en Estados Unidos, de cantar. Sin embargo, y vuelvo al spoiler que yo quería meter antes, que para mí fue un enorme hallazgo lo de Ana, de la gente que iba a ese boliche, el recuerdo maravilloso que tenían de esos músicos, con lo cual redondea siempre lo mismo. Al primer boliche donde tocaron. En donde tocaban. Encontraste una suerte como de foro o sitio web donde la gente dejaba como comentarios sobre el che. ¿Te acordás de aquel bar en New Jersey? Sí, sí, tocaba este trío que estaba buenísimo. Sí, me puse, no, en un primer momento, a ver cómo fue eso, porque tuvo varias etapas también. Encontré ese foro, bueno, ya no recuerdo exactamente cómo, buscando información sobre la Nueva York de aquellos años, encontré el foro y alguien, un integrante del foro, preguntaba si alguien se acordaba del nombre de un lugar que había en tal dirección, en el que había un grupo que tocaba canciones de los Beatles. Y así me puse en contacto. Bueno, le responden, entonces responden que era justamente el restaurante este. Y bueno, ahí me puse en contacto con algunos. Algunos no respondieron más, pero otros sí. Entonces, bueno, hice como pequeñas entrevistas para que me contaran cómo era todo aquello. Porque, bueno, también imaginate algo en los años 70, cómo era, ¿no? Cómo era, cómo era el ambiente, cómo percibían ellos toda esta música, qué pasaba, yo qué sé. Claro, imagínense un momento que la gente los fines de semana iba de traje al bar, a ver al grupo. Bueno, había, eso me cuenta uno, ¿no? O sea, que había como ciertas normas que había que respetar, lo que se usaba también, porque no eran solo las normas, sino lo que correspondía en aquel momento. Bueno, es obvio que desde ese momento hasta ahora el tema de la vestimenta ha cambiado muchísimo, ¿no? Pero bueno, son todos datos como que te van permitiendo... Se ponen en ambiente. Imaginar, ¿no? Cómo era todo aquello. Pero quiero decir algo sobre lo que dijo Diego, que hay algo en lo que yo sí creo que hubo una ruptura muy grande entre Shakers y Opa, que era, bueno, el enfoque, ¿no? Shakers era un enfoque, por lo menos desde los productores, totalmente comercial. ¿Verdad? ¿Me equivoco, Ángel? En absoluto. ¿Vos acaso es mi... No, pero también había un dato ahí que ellos tenían que hacer canciones nuevas. Y eso es algo que fue increíble, porque era como canciones de los Beatles por gente que no eran los Beatles y con contenido local también, porque los mayores éxitos de Shakers tenían mezcla de música brasileña, Never Never, qué sé yo, tenían una... Sí, eso es como una especie de zambita, ¿no? Sí, sí. Luego ahí está una murga de ellos. Y eran los Beatles, ¿viste? Era una cosa increíble. Sí, era como murga de Beatles, o sea, era increíble como mezclaban todos. No era solamente copiar las canciones, que ellos tenían la posibilidad de copiar las canciones antes que nadie, porque les llevaba la música y les decían, ahora tenés que hacer esta. Y entonces copiaban y ellos lo sumarían, era una cosa de locos. Y la hacían, hacían lo que sea. Pero ellos hacían sus canciones en esa tónica, o sea, enriquecía, digamos, el trabajo de la banda y obviamente enriquecía a la empresa. La cumbia de Andrés, uno de los temas de Magic Time, un disco con pocos temas, ¿no? Con pocos temas, pero son cinco tracks, cada uno dura cinco minutos y pico, cada track tiene muchísimas partes internas, participan un montón de estos colaboradores con los cuales Lofatoruzo y Tielman trabajaban allí en Estados Unidos y además nos está faltando nombrar a alguien muy importante en este disco, que es Rubén Rada, que justamente también, así como Tielman fue a buscar a Lofatoruzo a través de cartas, Hugo le escribió también a Rubén para que se fuera a Estados Unidos. Vos contás un poquito, bueno, hubo un trabajo un poquito a distancia al principio, les mandaba unos cassettes que iban y venían y venían y cuando finalmente va Rubén a Estados Unidos, allí se compone toda esta música. Así es. Se termina plasmando. Y bueno, por ahí ya escuchábamos un poquito de este Rada, que yo decía, digo, ya Rada acá, ya era Rada. Ya tenía estos juegos de voces, si bien se lo escuchaba, por supuesto, con una voz muy juvenil y muy dúctil, Rada ya era Rada y son increíbles a escuchar. Bueno, eso está, son las palabras de Hugo Fatoruzo. Pero él afirma con una rotundidad tremenda que este disco jamás habría sido lo que es sin la presencia de Rada. Entonces, bueno, esa es su visión, seguramente tiene bastante razón. Bueno, es esto de que ni uno sin el uno, ni el otro sin el otro, ¿no? Pero sí, él lo enfoca de esta manera. Ahí está, sí, bueno, en el libro, ya en la parte que te vas metiendo en cada uno de los tracks, aparece toda la lista de los colaboradores y las personas que trabajaron en estos discos. Estaba acreditado correctamente, ¿no? En estos casos. Parecería que sí. Parecería que sí. Así que aparece un Barry Finnerty, también el guitarrista, que a veces se manda unos solos increíbles. También, o sea, aparte de este equipo de colaboradores de Ayrton Moreira, y también la mujer, que también, una vocalista que vos le dedicás unas muy lindas palabras, también como describiendo... No todas. No todas, pero algunas. A la última parte cuando... También cuento algún episodio un poco oscuro, pero bueno. Pero la parte performática. Eso es lo que nos hace humanos, ¿no? La parte performática de ella la describí de una forma muy linda y como muy... Ah, sí, porque era muy peculiar. Claro, esa parte. Sí, yo a Flora Purim la tenía, bueno, que no me escuché, Hugo, la tenía muy presente, también antes de ponerme en esta investigación, porque sí había escuchado bastante los trabajos de Ayrton con ella. Claro. Sí, sí. Y por otra parte, más allá de lo mío personal, era en aquel momento muy reconocida, ¿no? En el ámbito del jazz y de la fusión en Estados Unidos. También, creo que también está bueno aclarar como para seguir poniendo en contacto, en contexto. Era un momento también, y siguió, por supuesto, en el mundo editorial, que el interés por el llamado World Music, ¿no? Que es este abanico gigante de cosas que involucra de todo. Ellos estaban un poco metidos en esta movida. Corregime si está bien en esto del jazz con la fusión de los ritmos brasileños, y bueno, acá metiendo un poco el candombe. Pero fue de casualidad, o sea, fue por influencia de Ayrton. Ayrton es como que cuando los vio, encontró la gente que podía trabajar para él sin demasiadas exigencias, diría yo. O sea, dentro de la parte económica de vuelta, encontró un trío perfecto de músicos de primera línea, y que, vamos a decirlo, tenía un cierto bajo costo, digamos, y que el cambio, justamente ahí entramos en el terreno de lo que eran los derechos, todo lo que fuera. A cambio, no solamente era lo que podía pagarles, sino también darles la posibilidad de que hagan la música que ellos quieran hacer. Y ahí es donde yo digo, bueno, gracias Ayrton, porque ¿qué vamos a hacer? Hay que darle lo justo de que le dio la posibilidad de que grabaran su música, y que si vos te pones en ese momento, en ese lugar, era una marcianada. O sea, escuchar eso era una marcianada, realmente. O como muchas veces digo, también lo dijo Jaime Rosa al principio, vos los escuchás, y son una marcianada. Ahora decimos, qué bárbaro, qué buenísimo. Pero estaban adelantados, como todos los grandes creadores, que después nos cuesta a nosotros un poco digerir y llegar a encontrarle esa otra belleza que ya estaba ahí. Ellos están adelantados. Entonces, Ayrton, gracias por haberle dado esa posibilidad, más allá después de otra cosa, ¿no? ¿Por qué? Por suerte tenemos esos discos. Totalmente. Lo bueno con lo malo. Claro. Bueno, el libro se llama Magic Time, o Opa, está dedicado a ese disco del trío Opa, de la colección de Estuario, dedicada a los discos. La autora es Ana Tipa, que nos visitó esta mañana junto a Ángela Tienza, y va a ser presentado en marco también de la Feria Internacional del Libro de Montevideo por estos días en la Intendencia, este próximo viernes 4, allí a las 19 horas, en la Sala 300 años de Montevideo, en esa sala, la presentación entonces con la presencia de Ana Tipa, en este caso en conversación con también nuestro querido colega Nelson Caula, que estará allí presente. Bueno, a los dos, Ana, Ángel, muchas gracias. Felicitaciones, Ana, por este trabajo. Muchísimas gracias. Hicimos el esfuerzo y Cristel lo hizo de no spoilear demasiado. Bueno, pero un poquito... No lo logramos. No, 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 porque el libro es muy contundente. Bueno, hay un montón de información que no hemos vertido y que la verdad que merece buscar el libro y leerlo, porque la verdad que está buenísimo. Exacto, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. La canoa, déjate llevar.